Delirando con tus besos Imaginando que estás cerca Sigo esperando tu regreso Van trece días llevo la cuenta y tú no llamas Si estuvieras en mi cama no serían tan frías las noches Yo me la paso pensando en ti Y quiero que vuelvas Que mis sábanas de nuevo se enciendan Esa noche sé que bien la recuerdas Que te hiciste que ya nadie te encuentra Y no entiendes que yo quiero que vuelvas Que mis sábanas de nuevo se enciendan Esa noche sé que bien la recuerdas Que te hiciste que ya nadie te encuentra Y no entiendes que yo quiero Entiende que te quiero ver Voy a ir a donde estés Si tú lo quieres también Solo cuenta hasta tres Para que yo esté enfrente tuyo Yo escuche los murmullos Enloqueciendo de tanto imaginar Recordando tu forma de bailar Conmigo tú te quedarás Al final yo sé que volverás Enloqueciendo de tanto imaginar Recordando tu forma de bailar Conmigo tú te quedarás Al final yo sé que volverás Y quiero que vuelvas Que mis sábanas de nuevo se enciendan Esa noche sé que bien la recuerdas Que te hiciste que ya nadie te encuentra Y no entiendes que yo quiero que vuelvas Que mis sábanas de nuevo se enciendan Que mis sábanas de nuevo se enciendan Esa noche sé que bien la recuerdas Que te hiciste que ya nadie te encuentra Y no entiendes que ya nadie te encuentra Y no entiendes que yo quiero Ay mami Esperando a que vuelvas a mí Pensando de día y de noche Te escondes yo no sé dónde Responde y aparece Mami Esperando a que vuelvas a mí Pensando de día y de noche Te escondes yo no sé dónde Delirando con tus besos Imaginando que estás cerca Y sigo esperando tu regreso Van tres días llevo la cuenta Y tú no llamas Si estuvieras en mi cama No serían tan frías las noches Yo me la paso pensando en ti Y quiero que vuelvas Que mis sábanas de nuevo se enciendan Esa noche sé que bien la recuerdas Que te hiciste que ya nadie te encuentra Y no entiendes que yo quiero que vuelvas Que mis sábanas de nuevo se enciendan Esa noche sé que bien la recuerdas Que te hiciste que ya nadie te encuentra Y no entiendes que yo quiero Tony Malay, yeah Tony Malay, yeah Yo one on the beat Dímelo, rolo Un, un, nene Infienes de music Infienes de music Responde y aparece pa' mi Yo one on the beat 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 Gracias por ver el video